¿Por qué estáis en la tierra? Preguntó el águila anciana a la manada. El humano nos alimenta y no tenemos necesidad de ir a ningún otro lugar, respondieron ellas. Pero sois águilas y habéis olvidado cómo volar. Señor, vuestro reino está en el cielo, no en la tierra. ¡Liberaos! ¿Cuántas y cuántas ocasiones, amigas, amigos, no nos ha tocado vivir y, desde luego, compararnos con esa manada de águilas? Y es cuando se nos olvida qué somos, a dónde vamos, qué perseguimos como personas, como seres humanos. Siempre, pero siempre, necesitamos y debemos adoptar y asumir las actitudes que, como personas, estamos obligados a observar. Jamás, jamás pretender evadir responsabilidades, jamás pretender que otros hagan lo que a nosotros nos corresponda. Por ello, amigas, amigos, siempre, en todo momento, si formamos parte de una manada, de un conglomerado social, necesitamos realizar la parte, la parte que nos toca, que nos corresponde como parte integrante de ese conglomerado social. ¡Gracias!